¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Este es un nuevo vídeo, ya estamos acá en Ciudad de México, el día de hoy es una sesión de fotos con Dulce y pues nada es un par de fotos y salí a probar mi estabilizador que acaba de comprar entonces vamos a ver qué tal a darle con todo ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos eso fue todo el día de hoy, la neta siento que quedaron las fotos muy muy chidas, espero que les gusten y si es así regálenos un like, comenten lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo.